En el día de hoy quiero traer una reflexión acerca de lo que es Nochebuena. Sabemos ya que hoy 24 de diciembre, pues la familia se reúne, vienen los que son nuestros familiares que estaban ausentes y nos reunimos para compartir en familia. Lo más importante eso debe ser en esta época, que nosotros nos unamos para compartir. Pero sin embargo, hay algo que me causa un poco de preocupación y es que hay algunas personas que por el hecho de haber perdido a algunos familiares, esto en estos días los pone tristes y ellos deciden alejarse, apartarse, estar aislado y no quieren involucrarse en nada de celebración en estos días porque ellos piensan o ellos argumentan que eso les recuerda a sus familiares que ya han partido, ya se han marchado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el ambiente se pone un poco tenso, un poco triste. Quizás los demás que querían celebrar, compartir, pues hacen lo mismo, pues se recogen por ese miembro de la familia que se siente así. Entonces yo pensaba, reflexionaba en mi interior, cuando nosotros partamos de esta tierra, ¿qué nosotros queremos que haga nuestros familiares? Queremos que se sumerjan en la tristeza, en la depresión o queremos que nos recuerden con agradecimiento, que recuerden aquellas cosas lindas que compartimos, que vivimos o que caigan en una depresión. Eso es muy importante. Recuerdo cuando mi abuelo murió, era muy querido por todos y en ese tiempo, ya hace muchos años atrás, pues a mi vida quiso venir tristeza. Y recuerdo una vez que soñé, soñé con él, no voy a decir que era él, pero Dios permitió de alguna manera que soñara con él. Y en ese sueño él me decía, mientras yo lloraba así como desconsoladamente, él me decía, pero ya, ya pasó. Y era en esa mesa donde nos sentábamos a comer, él se sentaba en un extremo y yo estaba en otro extremo llorando. Y las palabras que él decía eran como que ya, para de llorar, ya pasó, tranquila, ya pasó. Y recuerdo que ese sueño que hice, pues Dios permitió que esa tristeza se fuera, que entendiera que ya había pasado, que no podíamos quedarnos ahí en esa actitud de tristeza, de dolor, porque sabemos que todos venimos a esta tierra, todos sabemos qué día vinimos, pero hay algo, una realidad, y es que no sabemos el día en que vamos a marcharnos. Entonces, lo que debemos hacer es estar preparados para cuando nos toque partir de esta tierra. Nosotros como cristianos no tenemos ningún tipo de temor. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que tenemos una promesa, y esa promesa, pues, nos hace estar confiados, estar tranquilos. Y con relación a esos familiares que ya se han ido, pues, creo, estoy prácticamente segura, que no era la voluntad de ellos que nosotros, pues, que estemos tristes, que decidamos no celebrar. Cuando el dolor está muy reciente, es normal que tomemos esa actitud, pero ya a medida que va pasando el tiempo, pues, debemos ya seguir adelante, pasar página, saber entender que esa persona ya cumplió el propósito en los días que tenía sobre esta tierra. Y nosotros lo que quedamos, pues, dar gracia por esos años que estos familiares nuestros estuvieron con nosotros. En el caso de mi abuelo, que ya se fue hace muchos años, él vivió más de 90 años. En el caso de una tía, que fue lo más reciente, hace unos tres meses, digamos, ella vivió 75 años. Se fue de una manera repentina, pero el Señor permitió que ella estuviera 75 años con nosotros. Y todo ser humano, lamentablemente, algún día tiene que morir, y eso debemos entenderlo. Entonces, debemos confiar en la gracia, en la justicia de Dios, con relación a esto. Entonces, vamos a compartir, vamos a celebrar con prudencia, y vamos a dar gracias. Por eso es familiar el tiempo que tuvimos, que pudimos compartir con ellos. Así que, no vamos a, como quien dice, a amargarnos la noche, estos días. Otra cosa que hacemos es que, nos ponemos a ver fotos, abrimos las redes, vemos que otros quizás se están celebrando, que otros pudieron comprarse un vestido nuevo, una ropa nueva, y esto nos causa tristeza. Vamos a celebrar con lo que tengamos. Si no pudimos hacer una cena extensa, grande, pues vamos a dar gracia, y vamos a comer de lo que tenemos. Muchas veces, nos ponemos triste, nos ponemos depresivo, porque estamos más pendientes a lo que nos hace falta. Estamos pendientes a lo que no tenemos. Y comenzamos, incluso, a veces, a compararnos. Mira la familia de mi amiga, mira la familia de mis compañeros, están celebrando, están felices, y yo estoy aquí, y no pude comprar ropa nueva, no pude hacer una cena, quizás, del tamaño que la quería. Y muchas veces, son patrones, que repetimos, y no sabemos por qué lo hacemos, porque los repetimos, el hecho de comprar ropa, de preparar la cena. es simplemente un tiempo para compartir, para celebrar, para dar gracias, pero no para ponernos a pensar en aquello que no tenemos. Vamos a disfrutar lo que tenemos. Vamos a darle gracias a Dios, porque estamos vivos. y el 2020, 21, fueron años difíciles, muchas personas fallecieron, estuvimos mucho tiempo en pandemia, mucho tiempo estuvimos en nuestros hogares, con pánico, quizás con miedo, pero ya, ya eso quedó en el pasado, ya debemos seguir hacia adelante, y darle gracias a Dios, porque estamos aquí, estamos vivos, estamos con nuestras familias, y eso es lo importante, tenemos salud, y estamos vivos. Entonces, vamos a ser agradecidos, vamos a compartir, vamos a disfrutar de los familiares que nos quedan, y no vamos a ponernos tristes, ya que le tocó partir, vamos a recordarlo, pero con alegría, esos momentos felices, felices que estuvimos con ellos, ese tiempo que compartimos, vamos a recordarlo, pero con alegría, que si usted va a llorar, sea de alegría, de emoción, de agradecimiento, pero no de tristeza, vamos a dejar esa tristeza, porque esa tristeza, de una manera prolongada, lo que hace es que nos conduce a la depresión, y la depresión es algo que está azotando muy fuerte, en estos días, y nosotros debemos comenzar a identificar, qué es lo que me está trayendo depresión a mi vida, en una ocasión, estuve así, con esa tristeza, que me llevó a depresión, cuando mi padre falleció, pero yo tomé las riendas, me empoderé, y identifiqué, qué era lo que me estaba trayendo, pues esa tristeza, y a esa tristeza, cuando llegue, hay que decirle, no, te equivocaste, conmigo no, yo me voy a levantar, me voy a poner ropa, voy a salir, voy a hacer cosas, voy a ayudar, voy a salirme de la burbuja, voy a hacer cosas con mis familiares, que si están, lo que están vivos, y esa tristeza, pues no, conmigo no, te vas a un lado, te identifiqué, y ya no, no te voy a dar cabida, porque esa tristeza, esa depresión, lo que hace que te sumerge, mucho tiempo, en un estado, que te mantienes así, como quien dice, cautivo, esos años te los pierdes, porque lo que estás enfocado, es estar encerrado, ensimismado, contigo mismo, queriendo dormir, descuidando tu cuidado personal, alejándote de la demás persona, y es como si, la depresión te robara esos años, te robara esos momentos de alegría, entonces no vamos a permitir, que la tristeza, nos invada, nos robe la vida, la vida es para disfrutarla, disfrutarla con prudencia, disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, así que vamos a disfrutar, con prudencia, con moderación, con nuestros familiares, al lado de los nuestros, dando gracias, a Dios por todas las cosas, esos son mis deseos, para ustedes, en esta noche buena, asimismo, el año nuevo, lo vamos a recibir, vamos a dejar atrás, esas cosas, que quizás, no logramos, y vamos a hacer planes, para el año que viene, porque, aunque no sabemos, que nos trae, lo que conocemos de Dios, sabemos, a quién le servimos, que Él tiene planes, de bien, para cada uno de nosotros, así como lo dice, la palabra, y aunque no sabemos, lo que nos traiga el 2023, lo más importante, que sabemos, que Dios va a estar con nosotros, así como estuvo en el 22, así va a estar en el 23, así que, el Señor le bendiga, y que disfruten, esta noche buena, Navidad, y lo que resta, de este año, y vamos a recibir, el año 2023, con mucho optimismo, con agradecimiento, y es como una página en blanco, que iniciamos, así que, bye bye.